Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de Del truco al arte, una obra de Jaco. Antes de empezar con la reseña, quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, hace un mes decidí dejar el canal. No estaba nada contento con los vídeos que hacía, ya no por la forma, que obviamente es muy mala, sino ni siquiera por el fondo, por el contenido de lo que estaba mostrando. Sin embargo, acabo de leer este libro, acabo de terminar, me ha gustado mucho y quería mostrarlo. Así que voy a seguir el consejo de uno de mis colegas, que me dijo que al final el canal no tiene ningún objetivo, lo hago porque me gusta, porque quiero contar estas cosas y porque creo que puedo ayudar a la gente. Y me dijo que hiciese los vídeos en vez de ponerme estas limitaciones de frecuencia, de intentar hacer cierta calidad o lo que sea, pues que cuando me apetezca hiciese vídeos y haré así. Entonces, en vez de hacer la frecuencia más o menos que solía tener, iré subiendo vídeos según vaya queriendo, según me vaya apeteciendo. Igual pasan un mes o un par de meses hasta que se suba un vídeo, luego igual vienen varios seguidos, es decir, según vaya viendo. En segundo lugar, acabo de grabar esta misma reseña y he ido capítulo por capítulo explicándolo. Me había salido una reseña de casi media hora de larga y la verdad es que era un coñazo. O sea, a mí me parecía un coñazo porque yo entiendo que escucharme hablar, además según de qué manera, puede ser bastante pesado. Así que voy a intentar condensar al menos las partes más importantes y haceros una reseña que no sea tan tan pesada. Bien, ¿de qué va este libro? Es un libro sobre guión en la magia. Ya sé que casualidad, los libros de teoría que he hablado hasta ahora en el canal, yo creo que solo han sido de Guión y usted también, pero bueno, es pura casualidad. Se trata de un libro que me ha gustado mucho porque, a ver, el guión es un tema que se ha tratado mucho, que se ha estudiado mucho y trabajado mucho en otras artes, como son el teatro o la magia, y Jaco, que por lo que entiendo yo, por lo que dice Manuel Cuesta en la reseña, en su opinión sobre el libro, y lo que dice Jaco por el medio del libro, entiendo que Jaco trabaja en temas de guiones, es decir, crea guiones, en temas de dirección, no estoy seguro si de películas o no, por lo que dice Manuel Cuesta, pero también de espectáculos de magia, eso sí, hace guiones de espectáculos y dirige espectáculos de magia, eso seguro. Y ha traído todo el trabajo que hay, toda la profundidad del guión, para explicarlo de una manera muy sencilla en este libro. Es un libro que él dice que se ha tirado bastantes años en conseguir completarlo, en conseguir hacerlo de una manera en la que se haya sentido satisfecho, y la verdad es que ha hecho un gran, gran trabajo. Explica el desarrollo, o sea, toda la estructura, el porqué de los distintos apartados, de los distintos temas, qué es lo que consigues con cada uno de ellos, y sí que dice, o sí que menciona, que es toda una elección. Es decir, que no te garantiza el hecho de hacer un guión con una estructura clásica o con ciertos componentes o de esta manera, no te garantiza que tu espectáculo vaya a ser mejor. No te garantiza que vaya a ser mejor que si lo hicieses sin pautas, que sea mejor que el espectáculo de otros magos, etc. Simplemente te dice que te va a ayudar, por un lado a nivel personal, a nivel personal, para decir, haces un trabajo por detrás, para intentar expresar algo de una manera, digamos, formal o coherente para poder llegar a la gente, y bueno, por un lado ya tienes ese orgullo. Por otro lado, te puede ayudar a corregir el guión de todo tu espectáculo o de cada uno de los juegos, ¿no? Además, te permite tener un anclaje en el caso de que, si tú estás actuando, pues puedes derivar, puedes improvisar, lo que sea, pero siempre sabes lo que quieres transmitir al final, a dónde quieres llegar, y siempre puedes volver al guión, ¿no? Es decir, tiene muchas utilidades, pero no te garantiza que vayas a ser mejor o que tu espectáculo va a llegar más a la gente, ¿no? Entonces, él te habla de todos los aspectos del guión. Te habla, además, desde un punto de vista muy práctico, porque el problema de los libros teóricos, normalmente, es que lo que le veo yo es que, a veces, o no te ponen ejemplo realmente, entonces, te parecen ideas felices, ideas bonitas, o te ponen unos ejemplos de juegos o de, depende del libro teórico, ¿no? De temas que parece que encajan muy bien en ese contexto, pero que luego no se pueden sacar a otro, ¿no? Que a veces dices, vale, lo entiendo dentro de este juego o dentro de esta rutina o dentro de este espectáculo, pero esto, ¿cómo lo llevo a otro lado? Y aquí, Jaco, lo que te muestra son ejemplos de tres tipos. Pues, por un lado, ejemplos en vídeo, o sea, tienes códigos QR en los distintos apartados, en las distintas secciones, pues, tú vas a un canal, al canal de este libro, precisamente, al canal del truco al arte, y tienes ahí algo que está, algún tema o algún aspecto que le está explicando en esa parte del libro. Por otro lado, tienes ejemplos de cómo aplicar, pues, ciertas técnicas de guión, o ciertos mecanismos que te pone luego aparte. Al final, la primera mitad del libro, digamos, es cómo construir el guión, pero de alguna manera, eso, que está muy bien, muy bien, paso a paso, etcétera. Y la segunda parte, pues, son distintos recursos que puedes utilizar, ¿no? Pues, igual, te pone ejemplos de cómo usar esos recursos o lo que sea en rutinas conocidas, ¿no? Que, igual, no es lo que estamos acostumbrados, o sea, la manera que él te lo pone aquí, y ves que encajan muy bien. Y te puedes pensar que, bueno, en esta rutina encajaría muy bien, pero cómo lo encaja el otro. Y el tercer punto práctico es que utiliza un juego o una rutina, que es conocida por todo el mundo, yo creo que es una iniciación, es básicamente una en la que tú tienes una cajita con una moneda, enseñas, sacas la moneda, cierras la cajita y la dejas aparte. Haces desaparecer la moneda y abres la cajita y dentro de la moneda, ¿no? Ese juego, por si no lo conoces, te lo pone al final del libro, incluso te pone un par de variantes para hacer un running effect, de manera que vuelves a sacar la moneda, vuelve a desaparecer, vuelve a aparecer, e incluso podría aparecer una moneda firmada, o al final, pues, abres la cajita y ya no hay moneda, lo que es una cajita llena de cerillas, ¿no? Entonces, ese efecto te lo pone en todos y cada uno de los apartados, en todos y cada uno de los recursos que te muestran en el libro, de manera que puedes ver que realmente son recursos que puedes utilizar en cualquier efecto, ¿no? Obviamente él te dice que tienes que trabajarlo mucho, tienes que practicar y practicar, como todas las cosas, cuantas más veces lo haces te sale mejor, ¿no? Y él se ve que obviamente tiene mucho caño a la hora de hacerlo y además yo creo que tiene una creatividad muy interesante, ¿no? Al menos por los juegos que aparecen, porque te busca temas, historias o lo que sea, que son muy, muy interesantes, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la moneda. Y además esto te permite ver que realmente la presentación, cómo puedes variar la presentación de un mismo juego, en este caso ese juego tan sencillo, y cómo puedes variar de esta manera las sensaciones que puedes provocar en el espectador. O sea, ya son desde cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, hay un apartado en el que él habla de la narrativa, es decir, de cómo transmitir al espectador la información, ¿no? Si es el narrador, si tú tomas el papel, o la narrativa, claro, no tú en concreto, de un narrador omnisciente, omnisciente, límite, omnisciente sería que sabes, por ejemplo, el pasado, el presente y el futuro de todo lo que va a pasar, ¿no? Omnisciente, límite, testigo y protagonista, ¿no? Entonces, aparte de explicar qué es lo que debe incluir cada uno de estos presentados, este tipo de narración, de qué es lo que le provoca al espectador, qué diferencias puede haber, te lo muestra con este ejemplo de la moneda. Y entonces tú ves las pequeñas variaciones y las distintas maneras de llegar al espectador, por ejemplo, con una narración o con otra, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, él te propone unos ejercicios en cada uno de los capítulos. Al final de cada capítulo te pone unos ejercicios, pues, de rutinas conocidas, pues aplica estos métodos, o esto que hemos visto, pues, con esta rutina o con esta otra rutina. De manera que si tú las haces, aquí de confesar una cosa, yo leí el primer capítulo y me quedé parado. Me quedé parado porque quería hacer todos estos ejercicios y, en realidad, pues, al final, yo tengo muy poquito tiempo, yo me leo los libros, pues, de poquito a poquito, he tardado bastante en leerlo. Ahora, últimamente, tardo mucho en leer cada libro, ¿no? Entonces me pudo más el ansia de querer seguir con el libro que de ponerme a hacer las rutinas. Entonces, ahora voy a ponerme a leer otra vez el libro y voy a ir haciendo los ejercicios tal y como los propone, porque yo iba a hacerlos, pero en vez de con las rutinas que él propone, quería hacerlos con las rutinas que yo hacía o con las rutinas de juegos que yo quiero hacer. Pero voy a hacerlos primero con las que él propone y ya luego cogeré distintos apartados y intentaré aplicarlos a las rutinas que yo hacía y que quiero hacer. Pero, bueno, no quiero enrollarme mucho, yo solo quiero daros esa impresión que tengo yo del libro, que es un libro muy bueno, muy trabajado, que te explica paso a paso cómo vas a hacer un guión. O sea, paso a paso, desde el punto de vista formal, desde lo que tienes que hacer, desde cómo conseguir ideas, desde qué es lo que tienes que pensar, porque al final él te dice con el guión, ya sabéis de otros libros, el guión es toda la información que le va a llegar al espectador. No es solo una charla, sino es todo lo que ve, todo lo que aparece en la escena, todos los gestos que haces, la manera de transmitirlo al espectador. Al igual que os he dicho que hay un capítulo narrativa, el cómo lo expresas, pues hay un capítulo de focalización, cómo le llega al espectador, si va a tener toda la información, si va a tener más información que el mago, si va a tener menos información que el mago. Es decir, y cómo esas variaciones afectan al guión, cómo afectan a lo que ve el espectador. Y como os he dicho al principio, él te dice, esto no son solo elecciones, esto no quiere decir que sea mejor que otras cosas, esto es lo que existe a día de hoy, por ejemplo, en el teatro y en el cine. Y como está muy estudiado y muy trabajado, sabes que lo consigues de esta manera, por ejemplo, en la estructura. Es que tenéis, ya os digo, antes me ha salido un vídeo larguísimo, no quiero enrollarme. El conflicto, tienes muchas cosas, ¿no? Que él te dice cómo llegar a distintos tipos de conflictos, cómo aplicarlos en magia, etc. Por ejemplo, tenéis la estructura, la estructura clásica, que todo el mundo conoce presentación, desarrollo y desenlace, digamos, el flujo básico. Pero él te pone cada uno de los puntos, que es el planteamiento, el detonante, el primer punto de giro, la confrontación. O sea, te detalla todas las cosas y te las hace, la verdad es que es muy ameno, muy bien, y que te entran ganas de aplicarlos desde el primer, al menos a mí, me entran ganas de aplicarlos desde el primer momento. Y es eso, voy a parar ya, no voy a enrollarme mucho más. Espero que con este os quede un poco una idea clara de qué es el libro, al final el guión, traído, explicado muy profundamente, muy detalladamente, pero de una manera muy práctica y paso a paso para que sepáis seguir, o sepamos seguir todos, cómo crear un guión de una manera efectiva, cómo luego aplicarlo también incluso de manera que no quede enlatado, de manera que quede fresco, etc. Y la verdad es que está muy trabajado, se nota por detrás y lo veo un libro muy práctico y muy, muy bueno. No quiero enrollarme más, ya llega más o menos al tiempo al que suelen durar mis vídeos, así que simplemente comentaros esto. El próximo vídeo no sé cuándo lo haré, sí que igual hago uno breve porque tenía pensado hacer uno, o sea que mandaré uno en breve, pero luego seré un poco discontinuo. Según vaya viendo, según me vaya apeteciendo, haré vídeos, me los prepararé. Tampoco es que me los vaya a preparar mejor que hasta ahora, os haré el mismo formato que siempre y intentaré profundizar un poquito más. Eso sí, que los últimos vídeos no me han gustado en ese sentido, como han quedado, pero bueno. Así que, sin más, recomendaros el libro. Si te ha gustado, dale al like. Si no te ha gustado, pues dale al dislike, que así yo también lo sé. Y comentad cualquier cosa del vídeo, del canal, de este libro, de Jaco, si lo conocéis. Yo intentaré responder a todas las preguntas, no tengo nada más que decir, así que termino como siempre. Disfrutad de la magia y nos vemos en el próximo vídeo, sea cuando sea.